hola chicos bienvenidos a mi canal es sino hola chicos bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer ejercicio en gym si todavía no te has suscrito a este canal primero toca la campanita acá abajo y el botón de suscribirse para que recibas todas tus notificaciones esto es para una chica que ya se ha adaptado en ejercicios en casa y ya estás lista para agregar más intensidad en el gym ahora chicas vamos el primer ejercicio va a aumentar esos glúteos vamos a empezar con el peso de 35 libras pero puedes hacer lo más que puedes acuérdense que esta rutina quieres usar el máximo de peso que puedes aguantar vamos a hacer 15 repeticiones también trabajando la espalda y el abdominal cuando traigas las manitas hacia atrás mete el ombligo y exhala continuamos con el próximo ejercicio usando 10 libras para este movimiento vamos a concentrarnos en un glúteo y la parte de atrás de una pierna esto ayuda si tienes un glúteo más grande que el otro esto ayuda a concentrarte en solo ese glúteo puedes trabajar y hacer más repeticiones con ese lado si tienes un lado más grande que el otro acuérdate también que quieres tratar de hacer 15 repeticiones mínimo en una pierna antes de cambiar al próximo a pierna para la pierna que necesitas que aumentar más glúteo esa pierna puedes hacer hasta 20 a 25 repeticiones hasta que aumente ese lado más y sea igual que el otro lado a mí me pasó cuando me lesioné de la rodilla un glúteo creció más que el otro y tuve que aumentar un lado más por unos meses hasta que hicieron igual de nuevo seguimos ahora a la parte de enfrente de las piernas esto también va a ayudar a fortalecer las rodillas usa un peso que te va a doler para 15 a 20 repeticiones acuérdate que tienes que fortalecer la parte de enfrente de las piernas si estás fortaleciendo los glúteos y la parte de atrás porque no quieres quedar un lado más fuerte que el otro porque también eso puede causar que te lesiones continuamos al próximo ejercicio ahora vamos a trabajar otra vez la parte de atrás glúteos abdomen y la parte de abajo de esta espalda para este ejercicio queremos llegar a 20 repeticiones con el peso máximo que puedes hacer no olviden darle agüita a esos músculos porque eso también ayuda a aumentar los músculos y quemar grasa ahora vamos a continuar al último ejercicio aquí haciendo la sentadilla con el peso de 20 libras y bajando lo más que podemos acuérdate que la única competación que tú tienes es tú misma dale lo más que puedes este es el último ejercicio tiene que quemarte dolerte tienes que sudar la gota gorda con este último ejercicio mantengan el abdomen fuerte para que no se lastimen la espalda con este ejercicio y dale duro ok chicos ahora descansen estírense por unos 30 segundos a un minuto y quieres repetir todos los ejercicios tres hasta cuatro veces acuérdate que más que repites los ejercicios más rápido vas a ver los resultados y más fuertes se te van a poner esos músculos pues amigos eso fue todo para hoy espero esta rutina les ayudó por lo menos saber cómo hacer ejercicio en el gimnasio acuérdense que debemos de comer nuestra proteína entre los primeros 30 minutos después de hacer nuestra rutina y también acuérdense descansen sus piernas después de trabajar las duras con mucho peso si no estás descansando tus piernas por lo menos uno a dos días después de hacer una rutina intensa con pesas nunca vas a aumentar los músculos ok si les gustó y si les ayudo esta rutina por favor no olviden dejar esos deditos para arriba y suscríbete si todavía no te has suscrito a este canal también toca el botón de suscribirse y también la campanita para que no se pierdan las notificaciones nos vemos muy pronto en el próximo vídeo los quiero